o son anunciadas por los canela mirar los ángeles pero escucha esto con atención oye pero que no me ayude yo te dije pero que haga silencio claro que hiciste algo malo cuando el profesor está hablando nadie puede interrumpir así yo te salgo no lo hagas no lo hagas es que arrepentizo el aroma yo no lo hagas 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 no lo hagas